Vivo sufriendo por esa mexicanija, ven a mi lado para calmarme sufrir Vivo sufriendo por esa mexicanija, ven a mi lado para calmarme sufrir Yo quiero que comprendas que te quiero mexicanita, que te di mi amor sincero no te lo puedo negar Yo quiero que comprendas que te quiero mexicanita, que te di mi amor sincero no te lo puedo negar Vivo sufriendo por esa mexicanija, ven a mi lado para calmarme sufrir Vivo sufriendo por esa mexicanija, ven a mi lado para calmarme sufrir Vivo sufriendo por esa mexicanija, ven a mi lado para calmarme sufrir Vivo sufriendo por esa mexicanija, ven a mi lado para calmarme sufrir Vivo sufriendo por esa mexicanija, ven a mi lado para calmarme sufrir Vivo sufriendo por esa mexicanija, ven a mi lado para calmarme sufrir Vivo sufriendo por esa mexicanija, ven a mi lado para calmarme sufrir Vivo sufriendo por esa mexicanija, ven a mi lado para calmarme sufrir Vivo sufriendo por esa mexicanija, ven a mi lado para calmarme sufrir Vivo sufriendo por esa mexicanija, ven a mi lado para calmarme sufrir Vivo sufriendo por esa mexicanija, ven a mi lado para calmarme sufrir La mano en la nariz Esa mano no va a ir ¿Dónde va, primo, Bené? No se dice ¿Qué nada, bosque, cor? Que azucar y que canela Yo quiero saber Los males de mi caer ¿Qué nada, bosque, cor? Que azucar y que canela Yo quiero saber Los males de mi caer Le puso el loco La mano en la boca Y ya le contestó Esa mano me provoca Le puso el loco La mano en la boca Y ya le contestó Esa mano me provoca ¿Qué nada, bosque, cor? La mano en la boca Camarón, pero, te voy Amorón, pero Quieres un cajita con limón Camarón, pero Tú quieres Amorón, pero Te voy Amorón, pero Prefieres un cajita con limón Amorón, pero ¡No, así, loco, 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 loco. Cuando vamos a la playa Llevo mi poteñalón También llevo mi guitarra Para el grave corazón Ahí tengo mi pelada Vamos a quitarme del balón Cuando no te loco Para darme la célula Para darme en pensar Amado perro, ¿qué quieres? Amado perro, te doy Amado perro, prefieres con sancita y con limón Amado perro, ¿qué quieres? Amado perro, te doy Amado perro, prefieres con sancita y con limón Amado perro, prefieres con sancita y con limón Amado perro, prefieres con sancita y con limón Amado perro, ¿qué quieres? Amado perro, prefieres con sancita y con limón Amado perro, prefieres con sancita y con limón ustedes ya se cansaron quieren guapanguitos claro que si, mi compa Mango para que quiera guapanguar esta noche noche de ambiente aquí acompañando a familia González en Colonia Bañuel los compaditos Fotestudio Hernández presente esta noche la tuichi se la vamos a quedar a ver mi profe, no la tenemos por ahí en programación vamos a tratar de complacer zapateados bravos, verdad claro que si compadito este es un cascabel compadre yo tenía mi cascabel con una cinta morada con una cinta morada yo tenía mi cascabel yo tenía mi cascabel con una cinta morada con una cinta morada yo tenía mi cascabel y como era de Oromé se lo di a mi prengamá se lo di a mi prengamá mamá que jugara con él y como era de Oromé se lo di a mi prengamá se lo di a mi prengamá mamá que jugara con él se lo di a mi prengamá se baila bonito a la noche en la madrugada platicaba con Leonora la noche en la madrugada me pidió que le cantara cascabel por mayor y que no me dilatara me lo pedía por favor me pidió que le cantara cascabel por mayor y que no me dilatara me lo pedía por favor yo tenía mi cascabel con una cinta morada con una cinta morada yo tenía mi cascabel yo tenía mi cascabel con una cinta morada con una cinta morada yo tenía mi cascabel y como era de Oromé se lo di a mi prengamá se lo di a mi prengamá mamá que jugara con él y como era de Oromé se lo di a mi prengamá se lo di a mi prengamá mamá que jugara con él Ay, como resumba y suena Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando Resumba y va resumbando mi casca ven en la arena Y se baila bonito Nos fuimos bailando en Guapaquitos hasta Río Grande, compañeros Tampalomas, familia Alemaras, presenta esta noche Nos estamos gritando al máximo Piensa Morena, claro que sí, para Milano, con mucho gusto Lo saludamos en esta noche, por ahí saludazos, por ahí para él Por la invitación, Milano, por ahí para Fernanda hoy en su día A la familia González, lo saludamos, claro que sí Se llama Piensa Morena de los Temitas